A ver, todo correcto. Hoy es viernes 10 de diciembre del año 2021. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Le tengo una lista larga. Me tengo una lista larga. Empieza por la mitad. A ver. Voy a empezar como de... En el orden que lo tengo escrito porque después me enredo. Bueno. 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 La primera pregunta que yo quiero sería cuál es mi misión. Se la respondo de una vez. Facilísimo. Su misión cambia todos los días. Cuando era bebé, su misión era servir de instrumento para probar el amor de sus padres. Cuando ya empezó a crecer, su misión era ir a la escuela y capacitarse para tener relaciones con otros niños. Cuando ya era jovencita, ya mayor, su misión era ir encontrando al amigo con el que posiblemente iba a enamorarse y demás. Cuando ya creció un poquito más, su misión era practicar la maternidad para poder continuar la humanidad. Cuando ya creció un poquito más, su misión era buscar que sus hijos fueran a la universidad, que se capacitaran. Cuando ya pasaron un poquito más de años, su misión era ser una buena abuela. Me llevó al futuro. Tu misión no es única, es cambiante. Eso estaba hablando con la psicóloga porque me decía en ese momento su misión, o la que usted está cumpliendo ahora, es cuidar a su tío. A mí que tiene 92 años. Y me volví la cuidadora de él. Sí, no, la misión va cambiando día por día. Además de mamá y esposa. ¿Sabe que esa pregunta ni la pongo? Ah, listo. Siguiente. A veces uno cree que debe ser algo así titánico. Bueno, yo hace, en el 2017, siento que de la nada empecé una búsqueda. O no de la nada. Yo era docente, me asignaba una materia, tuve que estudiar mucho para esa materia y empecé a hacerme preguntas que yo antes no me había hecho. Y empecé a darme unas respuestas que yo antes nunca me había dado. Sobre aspectos del propósito, los sueños, la misión, o sea, esas cosas. Entonces, yo no sé por qué, siento que como si hubiera estado dormida y como que necesito despertar de algo, pero yo no sé qué es. Yo me acuerdo que hasta que yo tenía 13, 14 años, yo sentía que debía cumplir algo. Yo me acuerdo que cuando rezaba todos los días era Dios cuál es mi propósito, mi misión y me puse a estudiar. No se lo va a responder. No me lo va a responder. No me lo va a responder porque ese Dios no existe. ¿Cómo va a existir un Dios que hizo toda clase de criaturas que se ataquen entre sí? Animales carnívoros. ¿Cómo va a existir ese Dios que permitió que sus supuestos hijos se violen, se roben, se ultrajen, se maten? Incluso sus sacerdotes hagan cosas que usted y yo sabemos que son indebidas, especialmente con niños. Pues me refiero, no Dios religioso, me refiero al Dios creador, o el universo, o el creador. Siento que debo hacer algo. Sí. Listo. Además de ser mamá, además de todo lo que hago. Y le parece poquito ser mamá. O será comprenderlo, ¿cierto? Y no exigirme tanto. De pronto sí. Listo. Siguiente. No, no, Aurelia. El vínculo materno con mi mamá siempre ha sido... O sea, mi mamá me quiere mucho, es una muy buena mamá. Pero de cierta forma ha sido doloroso. No sé qué va a sanar ahí. Relación difícil con mi mamá. Sí. Sí. Listo. Bueno. Y quisiera saber en qué puedo ayudar a mi papá. Creo que él es depresivo, pues que sepa no ha tenido un diagnóstico, pero no sé cómo ayudarlo. No sé cómo ayudar a mi papá. Yo compro como si tuviera una papelería, un negocio, un supermercado. O sea, yo no compro una caja de colores para el manual, sino que le compro 10 cajas de colores, 10 cajas de lápices. Yo compro como para que no se me acabe. ¿Y a eso le gusta? Ay, a mí me encanta comprar. Ah, no, entonces vamos a cambiar eso. Algo que le encanta. Ay, me encanta. Ah, no, no, eso va más igual. Yo soy feliz. Nadie sabe lo que mi cerebro siente cuando yo compro. Ah, no, no, entonces vamos a cambiar una cosa que le gusta. Pero entonces yo compro ahora compulsiva y compro cosas que a veces no uso. Aunque ya estoy mejorando un poquito. Desde que usted tenga pulsiva para comprar, no hay ningún problema. Compre compulsiva. Después devuelva con... Hay gente que compra con bitcoins. Y también, yo creo que también debe funcionar. No los tengo, pero he escuchado mucho. Bueno, tengo diagnóstico de depresión. Un diagnóstico, una etiqueta que le pusieron. No, diga, dígame qué es lo que siente usted. No es lo que otra le dijo que usted debería sentir. A ver, ¿qué siento? Me siento muy rara porque yo no soy así. Yo soy competidora o competitiva. Es decir, me gusta hacer las cosas y me gusta hacerlas bien. No que quiera hacerlas mejor, pero siempre me ha gustado hacer las cosas bien y sentirme contenta con los resultados. Yo donde meto la cabeza, saco el cuerpo. Y yo lo que empezaba, o sea, me quedaba ahí hasta que lo terminaba, que yo dijera, así es que me gusta. Pero yo no sé, de un tiempo para acá. O sea, el año pasado yo decía, estoy en el mejor momento de la vida. O sea, por la pandemia en casa, con mi esposo en la casa, con mi hijo en la casa. Dándome un respiro porque tenía tres trabajos. Y el año pasado fue dedicarme al hogar, cosa que antes no había hecho de tiempo completo. Y este año, más o menos en febrero o marzo, fue como si cayera una pantalla gris. Como esa sensación de pesadumbre, de tristeza, irritable, ganas de llorar, ganas de enojarme, enojar y echar cantaleta a todo el mundo, no quererle contestar a nadie, no querer ver a nadie. Fui donde el médico, como en septiembre me dijo depresión, entonces sí, consumí un medicamento psiquiátrico. Hubo unos días que no me tomé la pasilla, eso fue como el acabo del mundo. Entonces, uno se había tenido tristezas, estrés, pero como a este nivel no. ¿Quitamos eso? Sí. Listo, quitémoslo. ¿Qué más vas a quitar hoy? Bueno, la claustrofobia. A mí me da mucho miedo las alturas. ¿Y es que usted trabaja limpiando los vidrios del edificio cortejero o qué? Ay, no, pero si voy a cruzar un puente patón alfa, mí es un sufrimiento. Si puedo caminar cinco cuadras para evitar el puente, yo prefiero caminar hasta el semáforo. No me gustan los sonidos de avión. Aquí que ratico pasan los aviones y, ay, no. Es una sensación como si me fuera a caer el avión encima. No me gusta. Nunca había habido tan, como, donde se sintiera tan fuerte un avión. Y al parque Juan Pablo II no me gusta ir por los aviones que se ven tan cerca. Y no me gustan los tumultos de gente. Lo que ha de ser sucederá. Ay. Vea, una señora en una unidad residencial, en unas casas que hay junto al aeropuerto La Guerrera, junto al parque Juan Pablo II, pero donde comienza la pista, por la calle 30. Esa señora, lo mejor, nunca montó en avión. Una avioneta venía en emergencia. Estaba yo jovencito. Me tocó. Y la casa de esta señora quedaba en medio de dos edificios más altos. La casa de un piso y los dos edificios. Esta avioneta viene en emergencia y se clava exactamente entre los dos edificios y cae encima de la casa. Mató a la señora. Murió en un accidente de aviación sin haber montado nunca. Sin haber montado. Otra familia. Vivía junto al aeropuerto El Dorado. Y también le tenía miedo a los aviones. Y dijo, no, vámonos a pasar de casa. No. Se fueron para el campo. Y allá les cayó el avión. Y allá les cayó el avión. Nos mató. Ay, no, me voy a montar en avión. No me gusta. Mi esposo me dice que nos vamos a pasear. Yo sí como, ay, no, prefiero irme en bus. Pero qué piensas andar en bus. Se va a poner a subir por un avión ajeno. Un avión que no es suyo. Bueno. Entonces, ahora algo que le gusten los sonidos de avión. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que no me estrés. Ay, porque él tiene que dar tres estando el cinco más bonito que el tres. Ay. Y. Ay, yo no sé. No me gusta como. Lo último es que fui al mar. No pasé de la orillita. Me metí al acuario. Me tuvieron que sacar ahí mismo de la angustia que me dio. Ah, si no le gusta el mar. No le gusta. Ah, no, pero. Ahora yo quiero que me guste. Entonces, lo hacemos. Yo quiero que le guste. Pero usted dice que no. Que no me dé temor estar ahí, que yo me pueda meter en mucha agua y que yo esté tranquila. Yo acá tengo una piscina y no me gusta ni meterme a la piscina. Temor al mar. Listo. Ay, las cucarachas. ¿Qué? ¿No le gustan? Me hago, por favor. No. Es que me hago. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Algo que le gusten las cucarachas? No, que no me gusten. No, no que me gusten, pero que tampoco me den tanto temor porque es que yo veo una y me quiero es... ¿Se quiere morir? Es cierto al que sé. Es la única que se quiere morir cuando viene a cucarachas. No, no, no. ¿Qué gana como dice? No, no, no se quiera morir. No, no briné tan literal. No, en esos días me fui a la cocina. Había una de las tres de la mañana y desperté a todo el mundo y nadie se levantó a matar. Hay que despertar a los chinos, a los rusos, a los norteamericanos. Ay, no, ven a mi mamá, al esposo, al hijo y ninguno se levantó. Está bien que exagere, pero si usted se crea la exageración. A todo el mundo se había aquí en la casa. Bueno, al tío no. A él sí le respeta el sueño. Te mueran las cucarachas, listo. Pobrecita. Y apuesto a que la mataron. Ninguno se levantó. Ah, siquiera. Gracias, divino niño, por los buenos recibidos. Y fui por el raid y no fui capaz. Pobrecita. Envenen a ese animalito que le ha hecho daño a usted. ¿Qué está diciendo, pobrecita de mí? No, no, usted no. Usted es grandulona. Ese animalito lleva todas las de perder con usted. Un pisón, un escobazo, un veneno, una antorcha. Ese animalito lleva las de perder. No fui capaz. No, pues, siquiera no fui capaz. Siquiera no fui capaz. Ay, no, ya. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, le doy más de cucarachas. No. Ah, bueno. Ay, yo quiero quitar el bloqueo que siento. Yo no soy así. Siento bloqueo. Sí. Bloqueo para terminar lo que tengo iniciado y para empezar algo nuevo. Y es que yo no soy así. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La impaciencia. Impaciencia. Intolerancia. Listo, ¿qué más? Quiero nuevamente arriesgarme a tomar decisiones, así todo el mundo, así hay algunas personas que están en contra. Ah, sí, ya iba a decir que todo el mundo. Ay, sí. Quiero arriesgarme a tomar decisiones. A algunas personas que están en contra y no les gusta, pero en mi corazón yo siento que es lo correcto, listo. Eso, está muy bien. ¿Cómo lo llamo? ¿El miedo al rechazo? ¿Temor al rechazo? Temor al rechazo, listo. Ya la gata se va a que los gatitos, que no se vayan a caer. Sí, el terminar lo que hago y hacer las cosas cuando las debo hacer, ¿eso cómo se llama? Procrastinación. Sí, aplazo las cosas. Ajá. Listo. 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 Es como lo que quiero cambiar. Es una listica como lo que quiero sanar. La listica, a ver la listica, ¿cuál es? Bueno, yo ahorita estoy haciendo una terapia miurofacial porque yo siento como un taco aquí en la garganta. Siento un taco. Para tracar a veces es maluco, para respirar a veces es maluco. Entonces siento un taco en la garganta. Incluso me decía de una cirugía en junio, pero estoy haciendo la terapia porque con la cirugía sigo sintiendo la molestia. Listo, ¿qué más? El vértigo. ¿Qué más? Yo no tengo un sueño reparador. ¿Y reparar para qué? Es que está dañada, que necesita un sueño que la repare. Para descansar bien, para descansar bien, para descansar bien, me da dificultad dormirme, en la noche me despierto varias veces. Y en el día no me gusta dormir o hacer siesta porque no. ¿Ah, si no le gusta, no le gusta cama hacer? No, sí, lo he intentado, pero cuando duermo en el día siento como si se me encalambrara en las manos. Entonces es como más maluco. Y me despierto es como ahogada, es como de pararme otra vez así y siga cansada. Si no le gusta, no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Son las amas, sí. Y entonces hoy con dolor de cabeza, con cansancio, no me concentro bien. Y los espasmos, es que cuando menos pienso me da un espasmo entre la cintura y la cadera que me deja quieta, sin hacer fuerzas. Ah, bueno, y entonces como ese taco en la garganta, me dificulta para tragar y también para respirar. La rinitis y la visión. No, usted a ese paso se va a morir en el futuro. Yo sabía que me iba a decir alguna cosa cuando estaba haciendo la lista. Sí, sí. Con todo ese montón de cosas. A nosotros nos vamos a morir en el futuro. Ah, no, eso no es... Sí, ve, yo tenía razón. Perdón. Quiero perdonar el que tenga que perdonar y que me perdone el que me tenga que perdonar y sanar lo que va a sanar aquí en el corazón, que no me deje como que... No sé qué círculo haya por ahí abierto, entonces como cerrar todo y concentrarme en mi presente. Listo. Pero a veces hay como cosas que uno se acuerda y uno dice como, ay, qué follo. Entonces, raro. Pero no me gusta ser rencorosa, o sea, no es odio, no es eso, pero como que, ay, Dios mío. Que no me afecte, que si uno lo recuerda, no le afecte. Listo. A ver. No sé qué decir. Decir las cosas de buena manera. No juzgar tanto, no decir las cosas como tan... Ah, no juzgar tanto, es que juzga. Imagínate. Sí, yo sé que es abogada, pero tal vez no es juez. Cuando sea juez y ya juzgue todo lo que quiera. Ay, qué pereza. Bueno, es no juzgar y resolverle vidas de oro. A resolver o a complicar. Hay jueces que complican. Ajá, sí. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel? Porque aplican el código penal en vez de aplicar la justicia. Así es. Porque a veces la verdad procesal es muy distante, la verdad es material. Y predomina el código. El formalismo. El formalismo. El formalismo. Aunque todos los hechos muestren que la persona es inocente. Ajá. Va para la cárcel. Sí. Así es. Yo soy cuidadora de mi tío que él tiene 92 años. La esposa de él y los dos hijos, mis primos, fallecieron. Tu tío se llama Guillermo. Yo lo cuido con mucho amor. Que a veces siento que no. ¿Que no qué? Que no lo hago bien. Ay, es que usted tampoco es enfermera. Usted estudió fue derecho. Que estoy pendiente como de las comidas que él debe comer, de las pastillas, de sentarme con él y hacerle compañía y escuchar las historias. Ya, está haciendo lo correcto. Creo que me exijo mucho. Sí, ¿para qué le digo que no estoy ya más que sí? Ah, bueno, y con Emanuel, mi hijo, quiero... Yo soy una mamá autoritaria en rehabilitación. A ver, un momentico, ¿qué son? Ahí como que le envolvió algo para disimular. Es muy exigente con Emanuel. Sí. Mal hecho. Mal hecho porque él es un niño. Ajá. Y él es así porque usted así lo hizo. Ya me he relajado. No, se tiene que relajar completamente. Ya me he relajado. Tratarlo como lo que es un niño. Un niño. Y entonces, en esa exigencia, a veces chocamos. Con toda razón. Te digo cosas feas. Yo quiero mejorar eso. O sea, yo no quiero que mi hijo, cuando crezca, tenga unos malos recuerdos. Y de pronto, ¿sí? ¿Para qué le digo que no es usted? Yo sabemos que sí. Si sigue así, así será. O sea, no quiero repetir la misma historia. Pues, mía. ¿Sí? Ya le dije la mala memoria. Oiga, es que me dijo, a mí se me olvidó. Ah, bueno, se me olvidó. Se me olvidan las cosas. Y es que aquí no se olvidan las cosas. ¿Usted para qué cree que inventaron estos papelitos? Esto no es de adorno. No, pero, vea. Esto no es de adorno. Me mantengo llena de esto, de cuadernos, todo lo apunto. Pero voy a la cocina y me toca como devolverme de donde salí para acordarme que iba a ser. No, pues. No, eso en una... A usted siquiera no le ha pasado lo que me pasa a mí. El novio no se me olvidó de dar las cosas. A eso estoy parado aquí en la puerta y no me acuerdo si yo estaba entrando o estaba saliendo. Bueno, eso es normal. No, pero si hubo un momento que sí me afectaba. Yo he sido docente y en las audiencias, o sea, yo todo lo escribo. Pero al momento de dar la idea, teniéndola yo clara acá, era como si se me borrara el casete. Como si. Como si. Para un buen abogado significa que no. Como si. Como si. Y la idea. Se me olvidaba. Y al rato volvía. Afortunadamente mantenía todo escrito y entonces se me olvidaba esto, apuntaba todo. Pero es que no. Hay momentos en los que uno no puede darse ese lujo de, ay, espérate, yo busco aquí la idea que se me olvidó. Preparándome bien las cosas y estudiando mucho. A veces digo, ay, no se meta tanta información. La cabeza que tiene que empezar a borrar para guardar información nueva. Ya para terminar, o sea, don Aurelio, yo sentí hasta hace un tiempo que las cosas las estaba haciendo bien. Que estudié mucho, que me casé, que tuve mi, tengo mi familia, que trabajaba, trabajaba mucho, bueno, todavía trabajo mucho en otras cosas. Pero en ese momento yo siento que hay cosas que no eran, o que, no sé, como si lo que hubiera construido, que yo estaba tan segura de que lo estaba construyendo, sí, está bien. Y he hecho cosas buenas y he hecho cosas buenas y ayuda a mi familia, ayuda a mucha gente y me ha servido y me ha gustado y lo he disfrutado y era necesario. Pero que pronto, como si por ahí no fuera, no sé si me hago entender. O sea, como que, Lina, por ahí no es. Y entonces yo digo, güey, madre, tanto esfuerzo, tanto esmero. Y entonces en ese momento me siento como perdida. Como, bueno, entonces si tengo que arrancar de cero o si tengo algo que hacer que no he hecho, ¿qué es? Le he buscado y no es que no, no sé si de ahí viene mi bloqueo, si de ahí viene como la depresión, la tristeza, no sé. Pienso que en parte puede ser eso. Pero es que no me entiendo, a mí no me hace falta nada. No quiero pensar que soy malagresida, quiero pensar que tengo derecho también a sentirme así, pero también debe salir, pero es que estoy en terapia, leo libros, yo no sé qué más hacer. O si es que es bobada mía de estar, de que se me metió que tenía que hacer otra cosa y no sé qué, si ya me compliqué. Eso, ¿para qué le digo que no? Ustedes sabemos que sí. Porque yo venía muy bien, pero es como esa sensación de que no, falta hacer algo, pero ¿qué falta? Yo no sé qué hacer. Y eso es, no, no me gusta. Si yo sé qué es, listo, yo arranco y lo hago. Y aprendo lo que tenga que aprender y desaprendo lo que tenga que desaprender, pero uno sin saber qué es. No. Como cuando Manuel me dice, mami, pero sé qué quiere. Algo así. Listo. Ahora miramos qué es. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita Rosana, mi papito Gerardo. Bueno, si me apoyen la abuelita. Ah, bueno. Rosana. Mamita Rosana es la mamá de mi papá. Y mi tío Guillermo, el esposo de la abuelita Rosana. Te lo metí con mi tío Gerardo. No. Mi tío, mi abuelo Gerardo. Es que le repetí, les de los revolvitos. Mamita Rosana. Listo. Y papito Guillermo, que son los padres de mi papá. Cuántico, mi papito Guillermo. Ah, bueno. Mi abuelito no me alcanzó a conocerme, pero yo sé que él me quiere. Pártelo. Voy a decir a la consentida. Mi tío Iván, hermano de mi papá. Mi tío Iván. Y mi abuelito Gerardo, mi abuelo materno. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Voy a hacer una pausa en la película, un corte. Hago una pausa aquí. Bueno, entonces cierran los ojos. Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Abuelita Rosana o papito Guillermo. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Era de día. Y con mamita Rosana llenábamos álbumes. Y jugábamos a las muñecas. Y entonces, en una navidad, a ella le trajo una Barbie, y a mí una muñeca grande que caminaba. Y yo quería la Barbie, ella quería mi muñeca, y la intercambiamos. Abuelo, para eso es, para intercambiar. Y llenábamos álbumes, y yo iba a comprar a los caramelos. Los vendían a cuatro puertas de la casa, y ella me ponía cuidado desde el balcón, y me decía que no me entrara al local, sino que desde la ventanita. Los pidieron. Entonces, cuando llegábamos, éramos destapando los caramelos, y pegándolos en los álbumes. Yo voy a aprovechar que estás con la abuela, para hacerle dos preguntas que acostumbro. Abuela, ¿tu nieta es fea o es linda? Es bonito. Dígaselo. A la niña le gusta eso. ¿Y es inteligente o tonta? Muy inteligente. Pues dígaselo. ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Sí. Dígaselo. Abuela, además de muy linda, muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu nieta? Es juiciosa. Dibuja muy bien. Dice la verdad. Tiene carisma. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta linda e inteligente, a ver qué le aconsejas en cada punto. Sentía que debía hacer algo. ¿Qué le aconsejas ahí a tu nieta linda? ¿Que debe hacer algo o que ya lo está haciendo? Lo que está haciendo en el momento, que lo haga con todo el corazón. Y haga lo que en su corazón sienta que es lo correcto. Listo. Tenía relación difícil con mi mamá. Con tu nuera. ¿Qué le aconsejas a tu nieta con respecto a tu nuera? Ella es complicadita, pero es muy buena mamá. Y la quiere mucho. Pues dile eso a tu nieta. Cámbiale, salen las neuronas en el corazón. Para que a partir de hoy perciba diferente a su mamá. Con más tolerancia, con más paciencia. Cámbiale a las emociones, los sentimientos. ¿Listo, abuela? Sí. Punto siguiente. Tu nieta linda, inteligente, quiere un consejo de cómo ayudar a tu hijo. A su tío, Guillermo. ¿Tú qué le aconsejas? Que lo cuide con amor. Pues eso está haciendo, abuela. Más. ¿Para dónde? Que ya lo está haciendo bien. Entonces, dígale eso, para que ella esté tranquila. Punto siguiente. En ocasiones, tenía sensación de tristeza, de pesadumbre, lo que algunos llaman depresión, la depre. ¿Qué ha estado ocasionando eso en tu nieta linda e inteligente? El aferrarse mucho a lo que ya pasó. Y el pensar mucho en lo que va a venir. O sea, abuela, dicho de otra manera, no vivir el presente. Exacto. Como un viaje a los pasos. El presente es un regalo. Presente significa regalo. Entonces, no disfruta el regalo por estar pensando en lo que ya se fue y no se devuelve, y lo que no ha llegado y todavía no llega. No hay que cambiarle eso. Hay que aterrizar a tu nieta linda e inteligente en el presente, en el ya, en el ahora. El futuro debe mirarlo como una película. Mirar el final. O concentrarse en la escena actual. Y según lo que ella quiera proyectar. Organizarse ahora. Y hacer lo que debe hacer. Estamos de acuerdo, abuela. Entonces, grabale eso a tu nieta linda en la mente y en el corazón. Punto siguiente. Tenía claustrofobia. ¿Eso viene de alguna vida anterior? No sé. Bueno, abuela, yo lo averiguo ahora por otro lado. No me gustaban los sonidos del avión. La niña escuchó alguna historia de aviones o vio algo. ¿De dónde viene eso, abuela? No sé. Bueno. Siento bloqueo para empezar y terminar algo nuevo. ¿Qué estaba causando ese bloqueo? No sé. Listo. Quiero a partir de hoy ser paciente. Quiero ser un apóstol de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Quiero ser tolerante. Abuela, si eso es lo que quiere tu nieta, dale gusto. Ayúdale a alcanzar esas metas. Ese objetivo. ¿Qué consejo le das? Que conecte el corazón antes de hablar. Listo. Quiero arriesgarme a tomar decisiones. Pase lo que pase, no me van a quemar viva, no me van a ahorcar, no me van a disparar flechas los indios, no me van a sentar en una silla eléctrica, no me van a amarrar a un caballo salvaje. La vez de los que se arriesgan. Los que no se arriesgan, no viven. Mire, ya lo he hecho antes. Eso. Entonces, abuela, que lo vuelva a hacer otra vez. Cámbiala ya en esa mente lo que tengas que modificarle. Grábale esas frases que acabaste de decir. ¿Listo? Sí. Tenía temor al rechazo. ¿En qué momento alguien rechazó a la niña? ¿O ella se sintió así? En la familia nadie la ha rechazado. ¿En qué momento? ¿En qué momento alguien rechazó a la niña? Ella se sintió así. Cuando. Cuando se acercaba la mamá y no lograba acercarse y también cuando estuvo sola en el embarazo de Manuel. Pero también en ese momento sintió como toda la familia la acobijaba para apoyarla a ella y para recibir a Manuel. Entonces abuela, ese sentimiento remanente que tiene de hechos conocidos que me acabas de mencionar, ¿con cuántos abrazos crees que ya le sacas eso completamente? Con cinco. Me parece bien abuela. Dale cinco abrazos cariñosos de oso meloso y retírale esa sensación de rechazo a tu nieta linda e inteligente. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Muy bien. Para ahí, para ahí abuela, son cinco. Después buscaremos algún otro motivo para darle más, pero ahora ya con esos cinco cumpliste. Vamos al punto siguiente. Aplazaba las cosas. Procrastinaba. Mi abuelo decía, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy, porque ya mañana tendrás que hacer lo de mañana más lo de hoy. Y eso no se puede. Cada día trae su hoy. Entonces abuela, ¿la sincronizas para que haga hoy lo de hoy y mañana lo de mañana? Sí. Entonces sincronízala. Punto siguiente. Sentía un taco en la garganta, que me dificultaba tragar y respirar. Abuela, ¿qué estabas o matizando tu nieta linda e inteligente? No sé. En algún momento tu niña linda e inteligente expresó algo y le dijeron, no se mete en conversación de mayores, no hable de eso que usted no sabe. ¿Algo parecido? Sí. Pues abuela, ahí tenemos el taco. Hay varias opciones, abuela. Hay unos destapadores de cañerías, que es como una bombita así de succión con un palo. Y uno la mueve y la mueve así hasta que le quite el taco a la cañería. ¿Usted me entiende? ¿Qué hacemos, abuela? ¿Le haces con un destapador de esos? ¿Y le quitas el taco? Sí. Hágale pues, abuela. Yo tomo café mientras usted la estaquea. Para que ya a partir de hoy exprese todo lo que sienta. ¿Cómo vas, abuela? ¿Ya está saliendo? Y si necesita un poquito de ayuda, le echa destapador de cañerías. Lo que llamaban antiguamente diablo rojo. Ya. Listo. Lina, respira y traga. A ver cómo quedó. Ya corre bien, muy bien. Abuela, ¿te funcionó? Punto siguiente. Tenía vértigo. Haga un examen introspectivo al oído interno de tu nieta linda. Examínale el caracol. Todo lo que tenga que ver con el caracol. Todo lo que tenga que ver con el equilibrio. Mira que esas piedrecillas en el caracol estén flojas, sueltas, para que hagan su trabajo. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y aplique el bálsamo mágico óptico donde sea necesario. Totoo. Amén. ¿Cómo está quedando? Yo voy a coger. Bueno. No tenía un sueño reparador. A partir de hoy quiero tener un sueño restaurador, armonizador, relajante, descansador. Pues abuela, dale gusto a tu nieta. Encuentra que le estaba perturbando el sueño a esta linda inteligente. Ya. Listo. A veces, ocasionalmente, tenía espasmos entre la cintura y la cadera. Cintura y cadera. Yo sé que eso se le quita si hace más ejercicios en la noche con Edgar. Pero si se lo quitas de una vez, esos ejercicios íntimos los podrá disfrutar mejor, abuela. ¿Qué estaba ocasionando eso? ¿Qué estaba ocasionando eso? No sé. Entonces, abuela, tú eres espíritu. Hazle una introspección, como si fueras una pequeña partícula de energía y penetra a ese cuerpo lindo de tu nieta y examina, encuentra cuál era el motivo. ¿Qué estaba espasmando tu nieta? ¿Qué estaba espasmando tu nieta? El estrés. Abuela, no sé por qué se pudo, o sea, hasta se me trabó por ese estrés, lo traba uno. No sé por qué se puso de moda el tal tres. Oye, Rubén, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú, Guadalupe, ¿qué tienes? También tengo estrés. Y todo les dio por estar con el tres. Estando el cinco... Preocupación. Pre, raíz latina que significa antes de. Y ocupación, o sea, ocuparse de algo que todavía no ha sucedido. Ocuparse de algo que todavía no está. Sufrir por algo que no existe. Abuela, le retiramos a tu nieta. Es que se puso de moda el pre. Hombre, es que pre-lavados, que pre-rotos, que pre-esteñidos, que pre-cocinado, que pre-calentado, que pre-pucio, que pre-matrimonial, que pre-natal, que pre-estreno. Ya todo es pre... Abuela. Mucho estrés, mucha preocupación y no ocuparse en ella. Exacto. Por ocuparse de cosas que también han sucedido, no se ocupa de ella. Entonces le retiras eso. O le das un poquito para que haga un llavero de recuerdo. No. Abuela, aquí cuento llavero, retiraselo todo. Bienvenido. 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 Te voy a la copa. Gracias. Enojona, corajuda, explosiva. A veces ponía mirada de cólico. Abuela, a tu nieta linda e inteligente hay que quitarle eso. Eso sabe muy feo. No concuerda, no rima con la acción ejecutante primaria. Ella es dulce. Entonces, abuela, mucho menos. Eso no es de ella. ¿Y a quién sabe a cuál chamuco se encontró por ahí en el camino? Y se dejó contagiar. Entonces, la retira a ella. Esa es dulce. Y la cuidamos tanto que se puso esa armadura. Entonces, abuela, hay que retirarle esa armadura. Porque ya no estamos en la edad media. Ya no estamos en combates de esos de caballos con una lanza. La armadura es el óxido. Si no, 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 abuela, hay que quitársela. O se la cambias por un arma blanda en vez de una armadura. Porque es que una armadura es algo, signo de violencia. Se la voy a cambiar por un vestido y los que yo le hago. Ágale, pues. La voy a cambiar por un vestido y un sombrero. Con zapatos hermosos. Listo. Quiero decir a partir de hoy las cosas de buena manera. Con educación, con cordura. Le das unas clasesitas de buena educación. Le das unas clasesitas como las que daba Carreño. Cuando explicaba la urbanidad. Listo. Era muy exigente con mi hijo Emanuel. ¿Qué le aconsejas ahí? Que se relaje y nos lo canzone de tanto. No seas tan cansona, relájate. Listo. El niño es maravilloso. Es un angelito. Y ella lo hizo así. Lo más lindo. Siguiente. No me sentía satisfecha con lo que había hecho. Incluyendo a Emanuel. Porque también lo hizo. Me sentía perdida. No me entendía. Si no se entiende, que se explique de otra manera. Hasta que entienda. Que se ponga ejemplos. Que sea más didáctica consigo misma. Y no te ha hecho mucho. Es un pilar en su hogar y en su familia. Imagínate, abuela. Entonces siéntela muy orgullosa. Que saque pecho más del que tiene. Que se sienta súper orgullosa. ¿Listo, abuela? Sí. Ahora, abuela. Espera que vamos a ir a las vidas pasadas de Lina María. Lina María. Tú eres espíritu igual que la abuela. Recorre las dimensiones del espacio y del tiempo. Y encuentra alguna vida en la que hayas estado en algún encierro. En algún claustro. ¿Hombre, mujer o extraterrestre? Si era de día o de noche. Si era un lugar cerrado. Todo está oscuro. ¿Y allá en la oscuridad sientes que eres hombre o mujer? No sé. ¿Allá en la oscuridad tienes temor? No. Avanza un poquito hasta que salgas de esa oscuridad para entender dónde estás. Es un hueco negro. No tiene salida. No tiene salida. Observa cómo son las paredes. Tócalas. Y siente también el piso. Si es húmedo, si es frío, si es seco. Si hace calor. No. Es como si flotara en él. Listo. Sientes que flotas en esa oscuridad. Entonces te hago una pregunta. ¿Tienes la sensación de haber atentado contra tu vida? No. Allí en ese espacio. Me gusta la muerte. ¿Me repites? No, me gusta la muerte, pero no siento que haya atentado. Listo. Allí en ese espacio, ¿puedes desplazarte de un lugar a otro? No. No. ¿Llevar mucho tiempo en ese espacio? No sé. Regresa hasta el principio de los tiempos, antes de ingresar a ese espacio. Y observa cómo eras. Sigue retrocediendo en el tiempo, más allá de las dimensiones del tiempo. Antes de que fueras. No veo nada desde el mismo espacio. ¿Allí se siente tibio? Sí. Ya. Ya creo saber dónde estás. ¿Estás en un vientre? ¿Sientes que te esperan con amor o con desamor? ¿Sientes como una energía? ¿Qué viene como en ondas? ¿Y esa energía la sientes, la percibes agradable? Me inmoviliza. Me inmoviliza. Me oprime. o sea que allí tienes cuerpo siente tu cuerpo y observa como es grande tengo cuerpo grande ¿qué forma tienes? no me veo la forma, siento eso, un cuerpo pesado, corpulento muy bien, siento un cuerpo pesado, corpulento ¿consideras que estás en el planeta tierra o en otro lugar? no sé me pesa mucho el cuerpo ¿sientes que estás en un medio acuático o aéreo? no sé, es pesado es un medio pesado ¿ustedes allí cómo se comunican? los seres como tú no sé ¿ustedes allí manejan emociones como los humanos tristeza, miedo, enojo no siento nada no ¿ustedes allí se alimentan de algo? no sé me pesas tu cuerpo me pesan los malos el cuerpo es como la caparazón de una tortuga a donde vaya la tortuga tiene que llevar la caparazón es como la caparazón de un caracol a donde vaya ese caracol tiene que llevar esa caparazón dura observa observa como es tu caparazón como es tu cuerpo no lo puedo ver me siento como si estuviera enterrada en la arena ah, ahora sí mira qué interesante como ya poco a poco se empieza a aclarar me siento como enterrado en la arena no puedo moverme no me parece tengo parecido cuando me duermo también siento que no me puedo mover que no puedo hablar observa si fue por un accidente que arena te sepultó observa si fue que te enterraron vivo o viva ya no puedes ir entendiendo qué sucedió no sé es algo pesado que no me deja mover pero no sé muy bien sientes que la época es vieja o reciente no sé todo es oscuro no he podido ver nada entonces vamos al momento en que te desprendes de ese cuerpo tarde o temprano tu esencia tu espíritu tu principio vital tiene que soltar ese caparazón vamos a ese momento poniendo el ejemplo con un gusano vamos al momento en el que el gusano fallece para dar vida a la mariposa la metamorfosis la metamorfosis del gusano entonces vamos al momento de la metamorfosis de ese cuerpo que tienes allí al momento en el que ya te desprendes tú eres mi pequeña mariposa ya te desprendiste de ese cuerpo todo es oscuro y veo ondas no hay que entender qué está sucediendo observa si tú formas parte también de esas ondas no sé ya no me pesa ya no te pesa o sea que ya te desprendiste ya puedes entender mejor qué estaba sucediendo trasciende pega un salto o un salto cuántico listo se despeja ya se está despejando ahora que ya se está despejando ya puedes entender qué fue lo que sucedió no sé ya no pesa ya no sé que eso ya soltaste ese cuerpo que algunos llaman pesado grosero materia ya eres libre entonces ahora que eres libre ahora que ya no pesas le retiras a Lina María esa sensación que tenía de temor a los espacios cerrados la claustrofobia la claustrofobia fobia a los claustros tú retiras de lo completo o total total tú retiras de lo total y vamos al origen del temor a las alturas encuentra qué te sucedió en la vida actual o alguna vida pasada 10 10 10 11 15 12 13 15 15 Siento miedo. Siento miedo. Siento miedo que me oprime el pecho. 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 Escucho aviones. Siento miedo que me oprime el pecho. Veo un casco y escuché muchos aviones. Y otro. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? William Smith. William. ¿Qué edad tiene más o menos? 30 y algo. ¿Eres casado o soltero, William? No sé. ¿Eres soldado? Llevo casco. Llevo un casco. ¿Cómo es tu uniforme, William? ¿Cómo es tu uniforme, William? No sé. ¿Qué nacionalidad tienes? No sé. ¿Qué nacionalidad tienes? No sé. ¿Qué nacionalidad tienes. ¿Qué estado quieres estudiar tu idioma o tu idioma? No sé. ¿Estás feliz? Sí ¿Estás en alguna trinjera? Sí Y me siento como en un hueco ¿Hay compañeros allí junto a ti? No siento a nadie ¿Tienes miedo? Ya no Ya no siento miedo William, observa si estás herido En un brazo al izquierdo ¿Tienes dolor? No Ahora William, avanza un poco en el tiempo a ver si mueres allí Y si la muerte va a consecuencia de los bombardeos de los aviones No veo nada ¿Sientes que ya te desprendiste de ese cuerpo? Sí William ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? Se ilumina Ya William, si la luz lo permite Dinos qué debías aprender en esa vida que terminaste tan joven Los valientes se enfrentan Aprendí que los valientes se enfrentan ¿Y qué enseñanza le quieres enviar desde esa dimensión a Lina María en la vida actual? Lina es mi valiente Que se arriesgue Arriesgate Que lo hagan Que lo hagan Arriesgate, hazlo Los que no arriesgan critican Los que no arriesgan critican Bueno William Ya supimos de dónde venía el temor al ruido de los aviones de Lina María ¿Se lo retiras? Que viaje tranquila Listo, entonces retírale ese temor Y de una vez retírale también el temor a los puentes Que pase tranquila William ¿Y el temor al mar de dónde venía? No sé Ella siente que no va a volver a salir Cuando es el mar abierto Pues William, encontremos dónde viene eso De una vez aprovechemos ya que estamos conectados con el tiempo Viaja a esa vida en la que se originó Ese temor ¡Gracias! ¡Gracias! No veo Todo está en blanco Entonces, ¿qué hacemos, William? ¿Le retiras ese temor o se lo dejas? Ya empieza la vida nueva hoy Yo pienso lo mismo que acabas de decir Quitémoslo, entonces retiraselo Completo, total Bueno, William, parece que ya terminamos Hazle una última revisión Lo que llaman un escaneo Falta una cosita Se la quitas de una vez Esos pobres animalitos que todo Que todos los que rechazan Los rechazan porque los que no, no Las cucarachitas ¿Le retiras ese morcillo y ya queda lista? En la guerra se come Eso pues ya no está en guerra Pobrecitos animalitos Tanta gente que los rechaza Tanta gente que los mata Que los envenena Que los quema Que los pisa Entonces, William, le retiras eso A Lina para que ya quede lista Imagínate que una vida pasada Muy antigua Le hubiera tocado ser cucarachita Porque es que uno no escoge Uno no elige ¿Qué va a ser? Voy a ser mamut Voy a ser jirafa Voy a ser águila Voy a ser humano Voy a ser extraterrestre de Orión No Es lo que le toca Y a ese pobre animalito Le tocó ser cucarachita Cuando repartieron oficios A él en la creación Es muy fuerte Lo importante es que Lina Prometa que no les va a hacer daño Listo Prometido Que no va a abusar De que es más grande De que es inteligente De que es profesional Que no va a abusar De eso Prometido Bueno William Terminamos ¿Quién se encarga De despertar bien feliz A esta belleza? ¿La despiertas tú O que la despierte La abuelita Rosana? La abuela Abuela Escogida Te encargas tú De despertar bien feliz Bien llena de alegría Bien optimista A tu nieta linda e inteligente ¿Aceptas? ¿Sí o yes? Sí Buena abuela Entonces despierta ya A esta nieta linda e inteligente Bien feliz Más feliz que una lombriz Que ya quiera reír Y no sepa ni por qué Como si hubieran contado El mejor de los chistes Ganas Ganas De reír Despiértala como si fuera La bella sonriente Hola Hola Vamos a ver qué tan buena eres Para calcular el tiempo Más o menos cuántos minutos Llevas en esa cama Ay no sé Me pesa todo No sé Pues si yo supiera No le hubiera dicho Cuánto tiempo calculas Siento cansada como si hubiera sido mucho Pero siento que hubiera sido poco O sea esto está como la recién casada Con ganas de mucho y ganas de nada Voy a decir No sé Cualquiera Media hora Una hora y media Sí Dice media Dice cuarenta Bueno y qué sensación tienes Cansancio Cuando uno Está mucho rato viajando Es como el cuerpo pesado Pero en ese cansancio Que duele Sino Es el cuerpo agotado Y la boca seca Qué más sensaciones A nivel emocional Qué Me siento tranquila Cuando piensas en tu mamá Qué sientes Tranquilidad Cuando piensas en las cucarachitas Que no se me aparezcan Que no les haga daño Que es distinto Debe ser abusiva Que usted es mucho más grande Que un animalito de esos Yo no soy capaz de hacerles Ah eso sí Prometido Prometido Con respecto a las decisiones Qué piensas Ay Dios mío Le cambié la La cámara ya Sí Por ampliarla Que no debe hacer Lo que debe hacer Listo Está respirando Y tragando bien Sí 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 Bueno Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las felices ¿Permites compartir esta experiencia Con otras personas felices? Bueno Entonces ya te voy a explicar Cómo puedes ver la película Voy a suspender la grabación Gracias Gracias Sincronización Andrea Oroz